Venga Nuestro cuchillo, vamos, es la leche Porque corta piedras Vale, y esto ahora, pues, se abrirá Perfecto Muy bien, genial, genial Y aparecemos aquí con un punto de control Ah, estupendo El cual, pues, lo vamos a poner Donde nos digan, aquí, no Aquí Tampoco me he fijado yo en el careto, la verdad Vale Solo queda una Vale, y solamente queda O sea, nos fuimos por la izquierda y ahora tenemos que irnos Por la derecha Vale, para ello Para ello Debería a lo mejor abrir Es que no sé ¿Sabéis qué? No, 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 no Venga, pero sigamos Es que me van a atacar, sí, ¿sabéis qué? Que venga, voy a abrir, voy a abrir Voy a hacer caso a ese suscriptor que me dijo Tienes ocho llaves Creo que me dijo que tenía ocho Y no las usa Eh, así que venga Vamos a usarlas Y madre mía ¿Qué está pasando aquí? Porque Hemos aparecido en otro Respawn Le estaba esperando ¿Qué quieres? ¿Nada? Bueno, pues nada Porque tenemos La verdad Tenemos pocas Y bueno De todas formas Si me decís número Pues Por ejemplo Del uno al cuarenta y cinco No vale el veintisiete Porque está abierto Supuestamente es este Pero se acaba de cerrar Porque terminé de pillar Pues todas No sé Un número que me gusta También mucho Es el dieciséis Así que vamos a ir empezando A contar de arriba Creo que había nueve Eh, eh He visto A un ventilador Nueve, dieciocho, dieciséis Este es el dieciséis Así que Wow Una granada Ah no Vale Esto es más útil Y Vale No, no debería haberlo pillado De todas formas Dieciséis Algún número que me guste más Como el cuarenta y cinco También me gusta Que es el último Vamos a poner que es este Y vamos a ver Que es lo que hay Wow Experiencia No sabía yo que había eso Eso está genial Más cinco mil Venga ya Vale Vamos a abrir también El primero No, en el primero No va a haber nada Seguramente El tres Podría ser Las esquinas Me llaman bastante Cuarenta y cinco El treinta y seis Por ejemplo Veintisiete Veinti Y aquí Por donde empiezo Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y tres Y treinta y seis Este Veremos Otro arpón Bueno Cuatro arpones además Creo que no puedo llevarlos todos Así que genial Perfecto Los vamos a utilizar Es más Me lo voy a equipar Y todo Ahí está Y Yo que sé Tío Vamos a abrir también El siete Trincamela y vete Tres y tres Seis Y una Siete Ahí está Y vemos munición De franco Vale Nos quedan cinco todavía Y se quedan guardadas Vale Pues Me quedan ocho llaves Decidme cual queréis Yo que sé Tío Esta voy a abrirla también Venga Experiencia No sé por qué Pero Me lo notaba La verdad Arpón nada Esta llave tampoco Aquí ha habido experiencia Aquí también Y si hay aquí también experiencia ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Ahí a lo loco Sabía que no Pero esto es También virote Que no voy a conseguir los todos Perfecto Lo cual está genial Vale Y ahora lo que voy a hacer Es irme directamente A mejorar cositas Ya que poseo Tío El nota este se cansa cada dos por tres Y eso me da mucho coraje ¿Eh? Ya que Ya que poseo bastante experiencia Pues La voy a La voy a La voy a A gastar Que no me salía la palabra Quería darme otra palabra Mejor dicho Pero bueno Quiero invertir A ver Agonía Primero Virote de arpón 10.000 Pues venga 10.000 6 Y la siguiente 50.000 ¿Estamos locos? ¿Cómo que 50.000? O sea Yo me imaginaba 20.000 25.000 Como mucho Pero 50.000 Es que con 50.000 Podemos O sea Podemos mejorar Muchísimas cosas Con 50.000 Entre ellas Quiero mejorar El virote Explosivo El cual Hace mucho daño Y es bastante importante Ah Y también quería mejorar Yo este Perdón Este No Perdón Este No Este no Este ya está mejorado Este también Este era el que yo quería mejorar Pues ¿Cuál mejoró antes? El explosivo O este Ah Explosivo de momento Ahí está Y ya Perfecto No hemos quedado con 600 Así que las llaves también No sabía que había experiencia ¿Eh? Si sabéis Que números tienen experiencia Por favor decírmelo Porque la verdad Es que Prefiero experiencia Que munición Y demás Y guardamos Pues muy bien Ya está guardado Y ahora pues Ya salimos de aquí Directamente Y continuamos La verdad Aunque no he conseguido Mucha experiencia De De lo que viene siendo Escopeta Y demás Que me interesaba más Que Franco La verdad Aunque bueno Franco También es importante Eh Tenemos que ir por aquí Amigo mío Tenemos que ir por aquí Amigo mío Vale Vemos aquí No tengo ninguna Tengo dos Un momento Voy a llevar la escopeta Que peta Y Era por aquí O por aquí Es por donde hemos venido No, no Por aquí no hemos venido No, no, no Decidido No Por aquí no hemos venido Para nada Fijaos lo que hay aquí Hay cuchillas Más cuchillas aquí Pues como una trampa Como esta Fue la que morí Eh Por la que yo he muerto La verdad No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Más experiencia 500 Está bien Eh No lo voy a hacer Porque para qué Aquí voy a ir Con suavidad No sé por qué Pero creo que voy a morir Vale Pilla esto Pero no veo nada Para activarlo O sea Me da tela de yoyo En esto Pero bueno Vale Por aquí no hay nada Eh Por aquí sí Oh Vamos a escucharlo Ese adulador Que vive de mí Y se aprovecha De mis investigaciones Ajá Pero aquí no hay nada Uh Pero ahora no hay tiempo Para eso Me falta poco Nadie puede ver los datos Jamás Solo míos Solo míos Sí Vale No me ha dado Aunque supuestamente Sí me ha dado Pero vamos El juego está creado O esta puerta Está creada Para Aquí va a venir El amigo Joaquín Os lo digo ya Eh Porque no me ha O sea Es que va a venir Va a venir Seguro Va a venir Aquí tenemos prisa Seguro Seguro Me dejará Sí Esto un poco absurdo No tan Tan a vista Pero bueno ¿También se cierra O qué? Esto parece una trampa Madre mía Que si parece esto Una trampa Qué malfario Me da a mí Esto chaval Ahora ¿Por dónde vamos Loco? Porque claro Subir no podemos ¿A qué no? Ah pues sí Ah pues entonces También podremos subir Por aquí No, no Sí No, no Vale No entiendo yo esto A lo mejor esto es un puzzle O algo Pero No lo comprendo O sea Comprendo que a lo mejor Hay que dispararle A la A las ruedecitas estas Pero No lo llevo a comprender Del todo Aquí que hay Vale Ah esto es lo que hemos quitado Bueno pues nada Vamos a gastar Una de balas También para Ojear Ojear Todo esto Aunque Eso que es Una vela Vale Gráficamente Tampoco que esto Este A la altura ¿No? De la play De una playstation 3 O sea no Vamos Esto es de hace 3 años Esto es gráfico Pero bueno Muy bien Estupendo Perfecto Genial Y ahora No Si ahora Subiremos Hola Abogado Abogado Esto como se abre Si hombre Cojones No Y fallo Espérate que ya no tengo Vale Vale Muerto Vale 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 Perfecto Chaval Susto Es que digo ¿Cómo abro esto? Porque no veo ni una palanca No veo nada Me alegro de que se haya Abierto solo La verdad Punto de control Lo cual me agrada En demasía Aunque tampoco tanto ¿No? No vamos a exagerar aquí Vemos aquí Ratones A lo mejor hay algún ratón Cago en todo ¿Eh? Que os pongo una patata Un pu Anda Mira lo que hay aquí Anda Mira lo que hay aquí Madre mía Vale Y ya está Pues venga Vamos a meternos por aquí ¿No? Porque el camino Lógico Debe de ser una trampa Camino lógico Puede ser este A simple vista Aparte Claro Es que va a ser No, no Es que esto es una trampa Seguro Porque en cuanto yo pase Nota S Se va a despertar o algo Y va a tirar de eso Y me va a aplastar todo Así que el camino Obligatorio es este Además está puesto Prácticamente Para que se vea Creo, ¿eh? Porque las ratas Además se han metido por aquí Y demás Aquí habrá algo No Vale Vale Supongo que todo el mundo Verá esto, ¿no? No creo que nadie Se lo coma De todas formas Podríamos pasar Por abajo Supongo Vamos a ver A ver si hay más pinchos Por aquí Vale, vale Vale, vale, vale No me jodas Tío Doble Doble Sí señor Doble Vale, arriba Vale, arriba hay algo No Vale, lo bueno De Tenemos cinco balas Ah, en la recámara No lo sabía yo Vale, aquí Vemos esto Que hay que disparar Aquí el juego Nos está haciendo Gastar muchísima munición Aunque en esta No hace falta O sea Con un puñetazo O con la A Mira que bien Ostras Vale, vale, dale Es que he parado de darle Porque he visto a puerta Y he hecho Vale Vale, mejor A ver Ponlo en fila Compañero Vale Creo que aquí Voy a necesitar Un virote Eléctrico Mierda Lo tenía Vale Perfecto Vale 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 Y ahora Vale, vale, vale Espérate 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 Que no tengo Que no tengo Me cago en todo No tengo Perfecto Ahí está Ahí está Perfecto Madre mía Apurado Pero Pero bien Vale Detrás de esta puerta Puede haber algo Si nos dejan Que si Nos dejan Vale Y vamos ahora Que no quiero que me suceda Lo mismo Sobre todo Si viene alguno grande Y vamos a crear Uno Son muchas piezas En realidad Dos y tres Perfecto Aquí tenemos Eléctrico Tal, tal Vale De momento Está bien lo demás Y esto Lo vamos a dejar así Perfecto De momento No creo Creía que iba a venir Joaquín La verdad Si os digo la verdad Creía que iba a venir Joaquín A A incordiarnos Pero No No ha venido Vale Aquí Que es lo que hay Tío Se puede bajar Vale Perfecto Y por aquí Que es lo que hay Espero no morir La verdad Creo que también Estaría bastante interesante Lo de mejorar Lo que viene siendo Piezas ¿No? Perfecto Lo que viene siendo El correr ¿No? Un poquito a lo mejor Si que deberíamos Mejorarlo Vale Aquí vemos trampas Chaval Trampa La cual está Estupendo Porque conseguimos Piezas ¿No? ¿O no? No Vale Estupendo Pero a lo mejor Nos interesa Tener esta trampa Espérate Vale Pablo Recuerda Esa trampa Por favor Que no quiero caer Si, si Ya Necesitamos Piezas Chaval Que No, no, no Vale Si, si, si Que se me va la olla Vale Perfecto Por aquí Nada Este camino La verdad es que No No sé muy bien Perfecto Vale Esta si la voy a quitar Más que nada Porque Es molesto Ir por el otro lado Aquí balas No tengo Si, tengo Perfecto Como ya sabéis Voy con mucho sigilo Porque no quiero pillar Vale Y aquí parece Que se va a levantar A bien Vale, vale, vale Mil Mil y no sé cuánto O mil en total Es que no lo sé Aquí vemos también una figura Y aquí vemos un techo Un poco Rarito Y vemos más cosas Por cierto O una llave Vale, sí De la tatuilla Trescientos Quinientos Y ya está Es que me da miedo Estar aquí Vale, vale, vale Perfecto Yo ahora guardaría Pero no me va a dejar esto No me va a dejar No me va a dejar Vale Seguimos por adelante Nota que se cansa Muy, muy rápido Sé que subir Jalones a lo mejor Cansa Que sí Pero es que correr Tío Correr cansará Pero no tan Tan, tan De seguido Esta es la que Ahí está Nos habíamos dejado Perfecto Y continuamos Por el otro camino El camino De la manivela Así que venga Ábrete Por favor Que haya aquí Un punto de guardado Porque no quiero repetir Todo el proceso Que la verdad Es bastante Yo creo que Podríamos abrirlo Haberlo abierto Entero ¿No? Y haber O no, no sé Sería demasiado apurado Creo ¿Ya? Ya Sí, yo creo que No daba tiempo Esto se va a cerrar No Pero han salido Pinchos Tenemos dos Solo Me cago en todo Tío En serio Poneo en filanda Salgo menos No, 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 no Vale, Pablo Vaya más Es que me pongo nervioso Y entre que la Chaval Qué malo eres Pablo Venga Sí Quién más El coro de la Patata Y ya Y ya Muy bien Vale, vale, vale Lo siento Muy bien Y no muere Y no muere Escopeta Peta Yo creo que la Escopeta Es mejor Recarga Compañero La escopeta Creo que va a ser mejor Además está buqueado ¿No? Se ha quedado buqueado Ahí Pobrecito Bueno Dos balas Nada por aquí Nada por allá Y había una trampa Estaba claro Chaval Estaba claro Que por aquí Me puedo subir ¿No? Lo he pensado Pero es que No pensaba Que me pudiese yo Subir Tío Ahí Ahí he estado yo Tonto No Lo siento Vamos a darle Vamos a darle Porque a lo mejor Hay algo arriba Sé que soy tonto ¿Lo ves? Ah no, no Que es un muerto Vale, vale Que creía que era Una tatuilla Vale Eso sube después Por lo tanto Hay que tenerlo cuidadito Fíjate Se queda colgando Vale Vamos a darle otra vez Simplemente Para fijarme Que es lo que hay aquí ¿No? No hay nada No hay nada Vale Ay que tonto he sido Y ya estamos aquí Perfecto Pues a lo mejor Me la juego y abro No, no O si No sé si abrir otra Vale Aparecemos Aparecemos aquí al lado Punto de control Por lo tanto Paso de guardar Y vamos a ver Que es lo que sucede Que es lo que sucede Porque yo creía Que Joaquín Está aquí dentro Pero Otro punto de control Vale Como que habrá Que darle a la palanquita O no 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 hay que darle A la palanquita Que se va a bajar ahora En el cero coma Es que Joaquín Los locos Con motosierra Me ponen De los nervios ¿Qué quiere que os diga? Detrás no hay nadie O ahora adelante Ahora alguien No Fijaos que el símbolo este Ya lo hemos visto Varias veces ¿Te imaginas que ahora Aparece ahí Joaquín Del Sí, sí Lo tengo ¿No? Hola Joaquín No, y se pega Esto está bajando ¿Qué le pasa? Espérate Que no Si se va a quedar pillado Ah, es mover así Es que se estaba viendo Ya está No pasa nada Vale, ahora sube otra vez ¿Y qué pasa? ¿Joaquín Me ha ido o no? ¿Cómo ha sido? Muy bien Lo sabía Lo sabía No, me cago en todo Me cago Lo he visto, tío Lo he visto tarde Bueno Habéis visto un cortecito ¿Vale? Lo habréis notado Un poco Porque esto ya no lo he visto Y resulta que Joaquín No nos ha pillado ¿Vale? Para mí Por cierto Vemos aquí Todas las trampas Que hay Lo cual seguramente Podríamos desactivar De disparos ¿No? La mejor zona Es la izquierda Así que me voy a ir Por la derecha No, hombre Voy a ir recto Y con Recarga Perfecto Quiero ir bien De munición La verdad Y aquí es que no tengo más Vale, pues Corre 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 Ah, vale Vale Corre Yo que soy Joaquín Joaquín está Chaval No me digas Que está en el suelo ¿Te imaginas? Fijaos Todas las cabecitas Que hay Anteriormente No sé Si en el capítulo anterior Chaval Mira todas las cabezas Que hay Bueno Cabezas Lo que sea Caja fuerte ¿Estás a salvo? ¿Dónde está? Kidman ¿También está aquí? Kid Por cierto ¿Qué? 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 Munición? ¿Qué? Aquí hay un cilindro Muy bien Aquí hay algo ¿No? ¿Escuchamos aquí Un sonido Bastante feo No se puede abrir Nada tío ¿Esto será para abrir esto? Vale ¿Escucháis el sonido ¿No? Supongo Vale Nada Pues nada Tendremos que abrir esto Y ya está Toma Vamos a pillar esto rápido Y ahí está Puedo recargar una Leslie, por cierto, supuestamente es una tía Aunque a mí me parece un tío Que a mí me parece un tío, no tiene ni volumen de tetas Chaval, no está loco el Leslie Es que dicen, o sea, cuando estuve leyendo un poco, ¿no? Para saber la historia y demás, ¿no? Lo que me había perdido Para entenderlo bien Pues, decían que era una chica Espera, 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 me va a morder el culo Mira, mira lo que hay ahí al lado Lo que hay en mi brazo ¿Pero qué haces en el culo? ¿Te vas a poner eso a golpear ahora? Sí, sí, mira para atrás, chaval Porque mira las cabecinas que hay Sí, aparece ahí de... Del fuelo Punto de control Abrazo fuerte No, 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 no No jodas, tío Voy a morir, ahora sí que muero Chaval, y tanto, tanto Me cago en toda mierda No, 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 no Me cago en todo, tío Es que no Es que no Es que no, tío Después de todo esto Bueno, pues he hecho un cortecito Seguramente lo habréis notado bastante Además Y resulta, resulta aquí que hay un problema Un problema bastante grande El cual es... El cual es... No Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Perfecto Y ahora haremos esto Y haremos... Vamos a cargar Uno Este no Y otro más de aquí Vale Vale, se abre esta compuerta He hecho un corte más que nada Porque he muerto Después de... Sí, sí, que ya Que ya lo he visto Después de... Yo qué sé De cuántos minutos Haciendo esto Y va y muero, tío Aquí se puede ir Vale, por esta compuerta La cual ahora mismo no está abierta Luego me parece que se abre Pero no lo sé con seguridad Y aquí veremos otra escena De estas guapas Venga, rápido Pillamos esto Aquí tenemos una cosa muy interesante Vale Vale, aquí hay que darle rápido Porque aparecen notas Y... ¿Aquí has muerto? No Aquí no he muerto A punto me pillan nota Vale, 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 vale Relaja No, me ha dado, tío ¿Cómo me vas a dar? Si te he disparado, tío Muy falso Es que me ha pasado también Anteriormente eso, tío Que es que me dio Además, el cabrón Fuerta Como yo que se trampas o algo Venga, cojones No, no, si me va a pillar y todo Venga, hasta luego Vale Eh Chau, bueno A punto me da seguro Vale, yo me meto por aquí Y cinemática Y cinemática Nada, ahí no sale la cinemática Porque No, nada, no puede pasar Venga Ostras, pues sería un truco, eh Meterme ahí un poquito de refilón No me podría atacar Y lo matarlo La verdad es que estaría interesante eso, eh Y si ves que te va a pegar Pues nada Te metes Y ya sabes Pero claro También perdería mucho tiempo En, pues en esto, ¿no? En lo que viene siendo Eh, porque nos estamos quedando Intoxicados, ¿no? Nos estamos intoxicando A medida que va pasando el tiempo Y atención a esto Porque es triple Que, o sea Que no te has enfado tanto Que como no puede llegar hasta nosotros Se suicida Pero es que se suicida Para reaparecer Como veis ¿Sí? En otra caja fuerte Sí, en otra alcancía Yo que sé Vale Aquí obviamente Voy a pillar Este Otro Vale Tenemos el franco Vale Y con el franco Muere Vale Perfecto No sé ni para qué Recargo la verdad Pero bueno Vale Ahora estamos aquí No, 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 no Con Panini, chaval Ahora por dónde era Cuidado con los pinchos aquí ¿Por dónde era? Amigo, vale, vale Ahora se ha abierto por otro lado Vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ahora se abre Yo lo estuve buscando un buen tiempo Y era por aquí Se abre por aquí Cago en todo Es que se engan Es que Uff Se cansa cada dos por tres, tío Y fijaos Chaval Fijaos Qué cabrón Vale Tenemos que pasar No sé por qué lado Tenemos que pasar La verdad Vale Lo primero Chaval Que me pilla Que me pilla Ya estoy medio cansado Sí, sí Bla, bla, bla Bla Vale Pero no Que no me pille aquí O algo Vale Acabamos de dar la vuelta Prácticamente completa Venga Recarga Venga Rápido Rápido Una cosa rápida Más que nada Porque va a reaparecer Fijaos A donde está la Un poquito arriba Va a aparecer Vale Nos da tiempo Eso es lo bueno Que nos da tiempo Lo que El problema El problema es Que ahora mismo No sé por dónde La verdad es que No sé por dónde Creo que es por ahí Intuyo Vale Intuyo Que es por ahí Vale Vamos a realizar Esto Crear virote Y De momento Crear otro ¿Por qué no? Vamos a ver Recoge Esto es fundamental Y ahora Ya aquí es donde Me mató ¿Vale? Eh Muy falso Me mató Pero bueno Voy aquí O sea Esto ya es nuevo Para mí No me jodas Que esa cansa O sea No me lo creo Vale Vale Por ahí No voy a volver Me parece Supongo Vale Bien 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 Supongo Ahora Ahora el nota Se va a suicidar Seguramente Esto ya no lo sé Punto de control Genial Genial Por aquí no habrá nada Genial Punto de control Si señor Pues me faltaba nada Ya habréis visto Donde he muerto Fijaos Fijaos ¿Qué cojones? Qué cabrón ¿No? Vamos a ver Si te los quieres sacar Venga Para adentro Ese era el último Así que tendremos Que darle a A los dos pinchos Que me lo imaginaba ya Bueno No ha quedado mal De mal Le voy a Alcancir Que por cierto El médico Hablaba de una caja Fuerza ¿Qué hay en la caja? Nadie lo sabe Supongo que su boca Y yo que sé La verdad es que Madre mía Punto de control Supongo que este Capítulo también Estará dividido En dos partes Así que Hola Y Me da dos sitios A por los que ir ¿No? La derecha Que bueno Parece que no Se puede Vale La derecha Parece que sí se puede Pero En un principio Deja ver Que no Que no es posible Ir por ahí Lo cual Me hace pensar Aquí está Esto es lo que yo vi Y que quería conseguir Que es la La experiencia Más 800 Pues me esperaba más Esa es la puerta Por la que se escapó Leslie No sé si debería decir En el video anterior O no Pero bueno Y seguimos por aquí 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 En serio Esto de que se canse El nota Cada dos por tres Es un incordio Es cierto Que así No sé si mejora La experiencia De juego Porque a mí No me gusta Que se canse Cada dos por tres Es cierto Que a lo mejor El sprint Lo que sea A lo mejor Que no me dejen Todo el rato El sprint Pero que sí Pero que sí Pero que no se canse Y se ponga a reposar Porque eso es muy falso Es lo que quiero decir Vamos por aquí A ver qué pasará Vemos más experiencia Lo cual está genial Y ya está O sea Tenemos que bajar Es que no hay más nada Por aquí Nos tiramos con círculo Aquí terminará el capítulo Pues no lo sé Un video Vamos Terminamos Perfecto Pues a lo mejor No ha sido tan largo Guardar partida Claro que sí Capítulo siete Completado Pues nada Espero que os haya gustado como siempre Este de el guardián Y la próxima vez Vamos a ver Pues Madre mía La semilla Plantada Crecerá Tom 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 Y sí Bueno Creo que ha sido Bastante tiempo jugado Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós